¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar pese menos de 65 kilos? Entonces yo me cojo, la tipifico, sería 65 menos la media partido la división típica. Y no, ¿qué va a hacer? Tú imagínate que yo voy a una clase y una persona pesa en esa clase mismo, una persona pesa 69, otra 70, otra 71, otra 68 y otra 72. Y ahora me voy a otra clase y una pesa 50, otra 90, otra 45 y otra 95 y otra 70. ¿Cuál tiene mayor derivación típica? Esta. Porque la media da lo mismo, si tú haces la media de esta y de esta, da lo mismo. Pero aquí las medidas están mucho más repartidas. Aquí están todas, todo el mundo pesa más o menos lo mismo, sin embargo aquí hay gente muy derga, muy derga y muy gorda, muy gorda. Esta gráfica sería mucho más plana y esta sería, no, sería, a ver cómo sería. Sería normal, pero esta estaría mucho más repartida. Está más repartida, esta llega más alto, aquí hay mucha gente pelotonada y aquí hay muy poca gente. Sin embargo aquí está todo el mundo muy repartido, muy mal, muy mal. Estás a clase y ahí hay que darle de comer a alguno, que algunos se coman a otros o lo que sea. Entonces esto sería, la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos uno. ¿Cómo hago eso con la tabla? Claro, yo me invento las cosas. ¿Cómo hago eso con la tabla? No. Sí, pero no. Sí, también. Eso sí lo hacíamos. Venga, y luego. Bien. 0,6413. Claro. Ya estamos con los exámenes Los voy a coger No, una hora y media o dos no Los voy a dar aquí encerrado y me voy para arriba No, no Hasta la una tengo los ingenieros Ya la una es bonita Tranquilita Pero dice que no es bastanose Dice, vais a hacerle que no es bastanose Que no beba Venga Peor fútbol porque se dan golpes en la cabeza Pero bueno Perdona Hay estudios científicos Donde está demostrado que los golpes en la cabeza De los futbolistas muy repetidos No hacen el mismo daño que el goceo O sea que Que no lo digo yo Ahora eso nunca te lo dirá uno de una escuela de fútbol Mira que su niño Si se tira desde los 5 años hasta los 20 Dándole cabezas a la pelota Me acaba tonto Y no hay más que ver a Cristiano Ronaldo No sé Yo nunca lo he visto decir más de dos frases seguidas Pero bueno Y a cada uno Yo no lo escucho argumentar nada Nunca jamás Pero como tiene mucho dinero da igual Bueno Eso también se puede interpretar de otra manera Eso quiere decir Que de toda la gente que hay El 15,67% Pesa menos de 65 kilos Hasta que está muy delgadito Muy delgadito Y ya vamos a hacer completo Gracias 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 Gracias